Que dedica el tiempo libre, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, un ladrón, un ladrón. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de mí? ¿Y de dónde es que dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, un ladrón, un ladrón. Arreglate mujer, se te hace tarde, y llévate para tu asco si dueles. Arreglate, el que está esperando amarte, y no estaré celoso de perderte. Arreglate, y abrílate, y sienta bien el destino. Arreglate, y no sospeche una sola voz. Arreglate, y no estaré celoso de mi vida? ¿De dónde es el dolor de ti? ¿De dónde es el dolor de ti? ¿De dónde es el dolor de ti? Pregúntale, por qué el dolor de ti? ¿De dónde es el dolor de ti? ¿De dónde es el dolor? ¿De dónde es el dolor de ti? Gracias.